Está cansada la razón y lesionado el corazón Está humillado hasta el orgullo y la esperanza se marchó Está ganando la batalla, hay diferencia que nos mata Porque nunca llegó al perdón Y sé que tanto pedí, sé que las heridas dejan cicatrices Pero quiero descubrir, hay como curarte Porque me tratas como un perro, me tratas como un perro Como si no valgo nada, que nada te importara Y tú me tratas como un perro, me tratas como un perro Como si no valgo nada, lo que te da es la gana Haces conmigo Yo sé que no soy un santo, que como todo el mundo me he equivocado Mil veces te pedí perdón, durarte con todo mi amor Y si no borro un cuenta nueva, tratar de borrar el dolor de las penas Pero no se termina en el todo, pa' castigarme tú encuentras el nudo Ay, 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 yo quiero quitarse todo lo que duele Ay, 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 de regreso me hiere Porque me tratas como un perro, me tratas como un perro Como si no valgo nada, que nada te importara Tú me tratas como un perro, me tratas como un perro Como si no valgo nada, lo que te da la gana Haces conmigo, haces conmigo Lo que a ti te da la gana Haces conmigo Yo que te trato así, y tú me tratas como un perro Nah Y es que me tratas como un perro A ti sinceramente no te importa el dolor Como a ti te da la gana Como si yo no tuviera un poquito de valor Y es que me tratas como un perro Te envío un mensaje siendo muy sincero Como a ti te da la gana No te das cuenta que estás alegando el amor con todo ese rencor Porque me tratas como un perro Me tratas como un perro Como si no valgo nada, que nada te importara Y tú me tratas como un perro Me tratas como un perro Como si no valgo nada Lo que te da la gana Haces conmigo Lo que a ti te da la gana Lo que a ti te da la gana Haces conmigo